Oración al Espíritu Santo 18 de Mayo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, divino Espíritu de luz y amor, te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser en el tiempo y en la eternidad. Que mi entendimiento esté siempre sumiso a tus divinas inspiraciones y enseñanzas de la doctrina de la Iglesia Católica que tú guías infaliblemente. Que mi corazón se inflame siempre en amor de Dios y del prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme a tu divina voluntad. Que toda mi vida sea fiel imitación de la vida y virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, contigo y el Padre, se ha dado todo honor y gloria por siempre. Dios Espíritu Santo, infinito amor del Padre y del Hijo, por las manos purísimas de María, tu esposa inmaculada. Me pongo hoy y todos los días de mi vida sobre tu altar escogido. El sagrado corazón de Jesús, como un sacrificio en tu honor, fuego consumidor, con firme resolución ahora más que nunca, de oír tu voz y cumplir en todas las cosas tu santísima y adorable voluntad. Bendito Espíritu de sabiduría, ayúdame a buscar a Dios, que sea el centro de mi vida, orientada hacia Él para que reine en mi alma el amor y la armonía. Bendito Espíritu de entendimiento, ilumina mi mente para que yo conozca y ame las verdades de fe y las haga verdaderas vidas de mi vida. Bendito Espíritu de consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Bendito Espíritu de ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y decisión firme. Bendito Espíritu de piedad, toma posesión de mi corazón. Inclínalo a creer con sinceridad en ti, a amarte santamente, Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Bendito Espíritu Santo de temor, penetra lo más íntimo de mi corazón, para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás creados a imagen de Dios. Te pedimos Dios Todopoderoso, nos concedas agradar al Espíritu Santo con nuestras oraciones, de tal modo que podamos con su gracia vernos libres de tentaciones y merezcamos obtener el perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ven, danos el ansiado bien de tu lumbre celestial. Padre del pobre clemente, de eternos dones la fuente, luz para todo mortal. Supremo Consolador, huésped del alma dulzor, refrigerio en los rigores, dulce tregua en la fatiga. Templanza que ardor mitiga, consuelo en nuestros dolores. Amén. Envía a tu Espíritu Santo, Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, tú has instruido los corazones de tus fieles, enviándole la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos por el mismo Espíritu, valorar rectamente las cosas y disfrutar siempre de su ayuda. Por Cristo nuestro Señor. Amén.